Pues diputada San Juan, concluya usted por favor que, a donde le lleva toda esta conversación que hemos hecho. A trabajar más, por fortalecer esto que se ha logrado, si quieren e incipiente, pero que podemos darle la solidez necesaria desde el punto de vista legislativo, tomando en cuenta todas las diferencias que hemos externado. En Nueva Alianza hemos querido siempre, como uno de nuestros ejes en nuestras iniciativas y propuestas y reservas, es fortalecer los órganos reguladores y aquí tenemos que fortalecer a la CONSAR, como bien lo mencionó el compañero Raya, y la CONSAR no nos vamos a esperar que dentro de ese año nos den los primeros jubilados o pensionados cuentas individuales, ya los tenemos, por edad, por cesantía, etcétera. Y ya nos estamos dando cuenta que algunas Afores no están rindiendo lo que deben de rendir, no nos garantizan una pensión. Nueva Alianza va a transitar en este, en el siguiente paso, como fortalecer a la CONSAR. Y para el seguro de desempleo, como hacerlo en verdad como un pilar sólido para el trabajador que temporalmente queda con desempleo. No olvidemos que aprobamos una reforma laboral en donde se crearon la flexibilidad laboral creando plazas de jornada por hora o de temporada, y eso va a alargar más el tiempo para una pensión y va a crear más desempleos temporalmente. Entonces, ¿qué vamos a transitar por ahí? Nos falta mucho por hacer y en nuestro partido lo vamos a seguir haciendo el tiempo que estemos aquí. Gracias. Diputada Norberto, ¿qué? Yo desearía que no se aprobara en la Cámara de Senadores, que está una iniciativa de reforma constitucional que está congelada precisamente por todos los cuestionamientos que se originó en el planteamiento de este seguro de desempleo, en la pensión universal todos estamos de acuerdo, en aras precisamente de garantizar el derecho a la vivienda, que tiene la misma jerarquía que el derecho al seguro de desempleo y que se remeditara, remeditara por un sistema que garantizara efectivamente el seguro de desempleo, o sea, el derecho a tener esta prestación, acompañado de garantizar el derecho a la vivienda. Muchas gracias. Diputada Luisa María Alcá. Yo respondería lo siguiente, ¿de dónde sacamos el dinero? Uno, programas de austeridad. Dos, bajar el salario de los altos funcionarios, empezando por nosotros. Y la tercera, que tengo la varita mágica, cerrarle la llave a la corrupción. Si realmente eso pudiésemos hacer, estaríamos planteando cosas muy distintas. Veo que por supuesto no es la intención del gobierno federal. Ojalá y con más tiempo los senadores se den el tiempo de buscar otra alternativa para financiar el seguro de desempleo y para que realmente sea una prioridad y destinarle recursos a la pensión universal y sea una pensión digna. Muchas gracias, diputado. Bueno, sus conclusiones, por favor. Bien, pues yo considero que en la conclusión es, ya tenemos hoy una pensión universal, en la figura de 70 y más, se está haciendo ley. Ya tenemos un seguro de desempleo actualmente, en el artículo 191 de la ley del seguro social, se está cambiando de lugar y de fondeo, ahora con cargo, a los ahorros de la vivienda de los trabajadores. Las leyes tendrán que ir evolucionando, como va a suceder seguramente con un nuevo diseño que hagamos del sistema fiscal y tributario de nuestro país, para que mejor alcance y se incentive el crecimiento, el desarrollo económico y la generación de empleo. Y también tendremos que hacer un rediseño de este tema, del seguro de desempleo, porque no están en este seguro de desempleo los del apartado B y de muchas otras instituciones, como las estatales y universidades que aquí se comentaron. Esto no está concluido, no está terminado, necesita en la evolución del Congreso, de las leyes que haga el Congreso de la Unión, perfeccionar estos instrumentos, porque no estamos satisfechos con ellos, ni con los montos y los recursos que se entregarán a las personas. Muchas gracias. Diputado Alonso. La Cámara, el Senado de la República, pues es Cámara Revisora, tendrá la oportunidad de revisar de fondo y en todo caso de las cosas, la oportunidad de corregir cosas que no se pudieron atender de manera adecuada en la Cámara de Diputados. Yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo para empujar y darle la dimensión adecuada al asunto de la pensión universal, conscientes de que es insuficiente y que requiere más. Deberíamos valorar desde mi punto de vista más de fondo el asunto de las reformas a la ley del SAR y lo que implica y el diagnóstico que se tiene que presentar y los resultados que tendría que atender el Congreso. Esa es una bomba de tiempo que tenemos ahí, que en cualquier momento nos va a estallar, nos va a estallar en la cara. Son 50 millones de trabajadores los que tienen cuentas abiertas. Las APOR están manejando de ellos 2 billones de pesos, un billón de pesos, por cierto, el gobierno federal en deuda y por lo tanto, y con un conjunto de repercusiones y de menosvalías que se han venido impactando, creo que deberíamos valorar más en serio eso y darle más importancia a la comisión que se plantea que haga el diagnóstico para efectos de que el Congreso tenga elementos de reforma seria, no necesariamente ideológica. Y el seguro de desempleo creo que debiera buscarse la manera de cómo rediseñarse para que fuera un instrumento que realmente sirviera a todos los trabajadores. Muchas gracias. Pues usted termina el programa, diputado. La realidad es la que debe nutrir la ley, entre otros aspectos. La realidad del país es una situación franca de desigualdad y que me parece, en principio, es la prioridad de apoyar a quien no tiene ningún ingreso. Lo digo con absoluto, con absoluto respeto. Apartado B, trabajadores de los poderes de la Unión. Yo creo que ahí estaría justamente la disciplina, la austeridad y la racionalidad en el ingreso. Y la otra, abandonar la demagogia de dar sin buscar la fuente o el origen de ese dar. Hay que generar equilibrios. Repito, el ingreso es impuestos, petróleo o deuda. Plantear, alimentar sistemas de seguridad social sin una fuente de financiamiento objetiva es ir hacia el fracaso, quitándole a otras políticas fundamentales de este país. Respeto a la ley, inversión productiva, pero también políticas responsables. Vamos por ese camino y por ahí el Partido Verde Ecologista continuará siendo propuesta. Vamos a seguir aportando. Gracias por la invitación. Muchas gracias y gracias a usted por habernos acompañado. Ya escuchó a usted, protagonista de esta historia. Lo sepa o no lo sepa. Muchas gracias. 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 Gracias.